Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, antes de iniciar con este video, les recuerdo, dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Suscríbete para más videos como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales. Estoy como Corea y más. Y también, obviamente, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y bueno, ahora sin más, iniciemos con las noticias. Amigos, noticia de último segundo. Muchos están enojados porque muchos están afirmando que supuestamente ya compraron los boletos en taquilla. Muchos están afirmando, aunque no hay pruebas, no hay personas que hayan compartido los boletos. Dice, estamos enojadas porque están vendiéndolos cuando se supone que la preventa es el 22 de febrero, fecha que ustedes dijeron. Recuerden tratar de tener cuidado, podrían ser estafas. Y si lo van a comprar, que sea de las taquillas oficiales y de la página de Cinepolis. Aquí pueden ver algunos comentarios. Aquí esta chica parece decir que es una estafa lo que vio una publicación en Facebook. Una que dice Cinepolis Perisur, no sé cuál sea ese. Será de la Ciudad de México. Otros dicen que respeten la fecha. Otros dicen que ojalá que Cinemark no haga lo mismo. Aquí está Christian Badd que dice, confirmo, ya están vendiendo los boletos. Los boletos yo compré, no es para mí. Va a haber dos funciones y a las 12 y a las 4. Ya se están terminando, así que dudo mucho que para la venta online el 22 queden en existencia. Yo compré 10 boletos y pretendo regalar 9, ya que uno es para alguien. No lo sé Rick, esto me parece falso. Que publique la foto. No lo sé Rick, parece falso. Le voy a publicar esto, a ver que publique la foto. También esta página que se llama ot7-ly dice, están vendiendo los boletos en taquilla y que la venta online es el 22. Y la cosa es que su comunicado oficial no dice que la venta en taquilla se abre antes del 22. Pienso que cualquier boleto comprado a partir del 22 debería tener prioridad sobre uno adquirido fuera de tiempo en caso de cualquier problema. Cinépolis Galerías Monterrey publicó esto. Hola ARMY, hemos notado la desinformación que ha estado circulando en redes. Les comentamos que todo el boleto comprado el día de hoy y posterior para el show en vivo el día 12 de marzo es válido. Se ha liberado la venta en taquilla desde el día de hoy para evitar el futuro colapso de nuestra app y página el día 22 de febrero. Tenemos una amplia cantidad de salas para el show, te sugerimos ir por tu boleto con tiempo. De antemano gracias y disfruten el show. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Será cierto o no será cierto? Aquí estamos leyendo los comentarios nada más. Bueno, ya estamos aquí en este Facebook, supuestamente el Facebook de Cinépolis Galerías Monterrey, donde dicen aquí, Permission to Dance en VIP es so loud. Gracias a todos. Aparentemente ya están vendidas todas las entradas en VIP. Acá abajo dice que nada más en VIP es so loud, supuestamente ya quedan muy pocos en tradicional. Pero bueno, qué poca de los de Cinépolis por vender las entradas mucho antes. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? Y los chicos de BTS no se resisten a la ternura de los bebés. Hemos visto a los chicos interactuando con niños pequeños. A veces son hijos de su staff o invitados a sus shows. Pero en todo momento los integrantes de BTS muestran lo adorables que les parecen los bebés. Pero si todavía te quedan dudas de ello, como prueba tenemos aquel momento en el que una pequeña bebé saludó a los miembros de BTS, sacudiendo su mano con mucho ánimo, mientras una dulce sonrisa aparecía en su rostro. La pequeña ocasionó gran impresión, quienes no dudaron en responder al gesto, imitando su saludo y hasta poniéndose de pie. Los gritos de emoción también se hicieron presentes y no podemos olvidar a Jungkook tocando su corazón como reaccionó a una dosis de dulzura que acababa de presenciar. ¿Quién sabe si los cantantes de HYPE no podrán resistirse a la ternura de los niños pequeños? Sus adorables reacciones causan un efecto similar en su fandom, pues es imposible que ARMY no sonría al ver estas interacciones. ¿Tú qué opinas sobre esto? Descarga la app Quai. Yo ya he ganado $3,090 pesos en este momento, incluso he ganado más, pero ya he sacado ganancias. Y si usas mi código Quai147999247 o descargas la aplicación desde el link que está abajo, ganarás dinero viendo videos de BTS y mucho más. Y el día en el que Jin se graduó de la universidad y todos celebraron. En 2017, Jin terminó sus estudios convirtiéndolo en licenciado. Su graduación ocurrió el mismo día en que BTS se encontraba en los Gaon Music Awards de ese año. Por ello, el idol no pudo acudir a su solemne evento, pero eso no significa que no fuera a celebrar. Todos los demás integrantes de BTS celebraron a Kim Seok Jin, que con Toga y Birrete se conectó en Vlive y compartió este precioso evento con ARMY. Y sus amigos del grupo. Se sabe que Jin aún está inscrito en Huayan Cyber University, una de las instituciones en línea la cual sigue especializándose en distintas áreas, además de la música. Pues el idol sigue estudiando arduamente y preparándose para presentar más cosas a sus fans. Esperemos sigue estudiando y así motivando a su fandom. Y noticia rápida de último segundo. Se confirma que V de BTS ya se ha recuperado del corona. En la última declaración de Bid Heat se reveló. Nos gustaría informarles que el miembro V de BTS se ha recuperado totalmente del corona. Y su cuarentena ha concluido hoy, 22 de febrero. Vía recibido tratamiento desde casa, desde el martes día 15, y ahora puede volver a sus actividades. Y los chicos de BTS confirman su concierto en Las Vegas. A través de su canal de YouTube publicaron el teaser del próximo concierto en Las Vegas de los chicos de BTS. Y es oficial, BTS tendrá una gira mundial. El CEO de Hype, Park Ji Won, declaró. BTS, después del concierto de Seoul en marzo, está planeando conciertos en el extranjero. Los mantendremos informados con más detalles muy pronto. Y Jungkook vuelve a sus ensayos de baile. La persona que aparece etiquetada en la foto que publicó en Instagram es un bailarín que se especializa en el baile house dancing. Y que ha robado las miradas en redes sociales. Pues tanto en YouTube como en Instagram suele compartir videos de baile, tutoriales y más. Además el idol etiquetó el estudio de baile donde ha estado practicando. Y algunos fans del cantante además notaron que sus tatuajes parecen haber sido cubiertos en esta foto. Otro detalle que no pasó desapercibido es que en esta ocasión Jungkook compartió una foto y no un clip de baile. Pero, ¿qué podría estar planeando? Aunque muchos fans coinciden que podría tratarse solamente de clases para adaptarse a un nuevo estilo de danza. Para otros, las coincidencias apuntan a que el idol está alistando una sorpresa. Por ejemplo, se dice que podría haber filmado un video de baile que sería lanzado más adelante. Y que debido a ello, momentáneamente solo compartió la foto para elevar la emoción. Sin embargo, también hay quienes piensan que no podría tratarse del Golden Magne justamente porque sus tatuajes no se ven en la fotografía. Pero hasta ahora son solo rumores sospechosos. Será cuestión de esperar para descubrir si realmente hay algún proyecto en camino. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Será que pronto revelará algo nuevo? ¿Y con qué canción BTS entró en el Hot 100? DNA fue la primera canción de los chicos en entrar en el Billboard Hot 100. La canción llegó al puesto 85 en septiembre del 2017, cuatro años después de su debut. El grupo tuvo su primera entrada en el top y desde entonces no han abandonado la lista. En el álbum Love Yourself Hair es donde podemos encontrar la canción DNA que llevó a BTS al Billboard Hot 100 por primera ocasión. El primer número uno de BTS en Billboard Hot 100 fue Dynamite. La primera canción del grupo que fue en inglés lanzada completamente y fue publicada en agosto del 2020. Con esta canción debutaron en el primer lugar en una lista tan importante. Esta fue la historia de cómo BTS logró su primera entrada en el Billboard Hot 100 y su primer número uno. ¿Conocías esta historia? Seguramente para los fans nuevos será interesante. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comenta tu bias y en qué país debería visitar los chicos de BTS en un concierto. Activa la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!